Mirá, lo voy a sumar a Héctor Torres, exdirector de la Argentina ante el FMI. Tiene una gran experiencia en organismos internacionales. Héctor, gracias por sumarte, como siempre, al stream de Ahora Play. Gracias a vos, Maxi, por invitarme. Bueno, ¿qué estás viendo, Héctor? Yo decía, mi ley necesita un poco renovar la idea de que hay una luz al final del túnel, mostrar que el esfuerzo vale la pena, una obviedad. Elige el esquema este de la cadena nacional, digamos, donde, algo inédito, si se quiere, en la historia argentina, muestra que va a exhibir los números del superávit fiscal financiero en el primer trimestre del año. Y mostrar cómo eso es el mojón de un futuro venturoso, ¿no? Por delante o de una salida económica inminente. ¿Qué estás viendo ahí detrás de esa movida? Yo creo que la movida tiene que estar en el contexto de una marcha por las universidades que parece bastante transversal y que podría llevar a mucha gente. Con lo cual, me parece que es importante para el gobierno afirmar nuevamente que los logros, los mojones que se propone van llegando, más allá de que, como bien dijiste antes, esto genere dudas, porque una cosa es cortar el gasto, otra cosa es empujarlo. Con lo cual, pero, en definitiva, la nominalidad que pueda presentar me parece importante para el gobierno, para mostrar de que, en realidad, para el gobierno hay luz detrás, al final del túnel. O sea, los analistas un poco más sofisticados dicen, bueno, pero hay un montón de dudas y, como vos dijiste, yo coincido enteramente. A mí lo que más me preocupa es que la gente está votando con los pies respecto al dólar. O sea, van a comprar a los países vecinos. No me hace falta que alguien me diga si el tipo de cambio está apreciado o no apreciado. La gente responde con los pies. No sé si lo veíste a Caputo. Creo que era en Ross. ¿Podía ser en Ross? Caputo comprando en Ross. Puede ser. Yo vi que los tracharon. ¿Alguien conoce Ross? Es una tienda muy popular en Estados Unidos. Yo he ido justamente porque es ropa barata. Ropa, equipaje, todo lo tienen multitienda. Es como un Target de la ropa. Target es el supermercado que tiene de todo. Este tiene Ross. Entonces vos vas y hay zapatillas que no son de marca que por ahí, qué sé yo, están, no sé, 20 dólares o 30 dólares. ¿Puede ser que haya sido en Ross, Claudio? Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Es una zapatería de esas que venden barato. Ahí lo que nos decía un amigo en la comunidad, decía Discount Shop. Claro. La tienda de descuento. Claro, hay un discount de shoes también. Pero bueno, no importa. Lo que seguramente vio Caputo ahí es que los precios son totalmente distintos. Es decir, que son precios que son un tercio del valor que en la Argentina, ¿no? Vos decís, bueno, algo está pasando ahí, porque es la típica, ¿no? Esta discusión ya la hemos tenido muchas veces. Le ha pasado también al propio Caputo o a Stusener, que era más fundamentalista del atraso cambiario en 2017. Esta idea de que, bueno, Argentina te queda cara en dólares y no sabés cómo hacer porque no podés bajar impuestos, no podés abrir la economía en estas condiciones, porque se funden todos. Pero tampoco podés devaluar porque te rompe el sendero de desinflación y perdés toda la reputación que venís construyendo. El hecho de que esté cara en dólares a mí me sugiere que es cada vez más difícil, sería más difícil con una Argentina cara en dólares unificar el tipo de cambio y abrir la cuenta capital. Porque partís de una situación en la cual, digamos, tus precios comparados con los precios de todo lo que sea transable son malos, son altos, digamos, ¿no? Sí, pero ¿cómo salís de eso? ¿Cómo salís? Porque todo lo planteamos y cuando estás en esa situación, ¿cómo hago para salir de esto? Porque devaluar no me llevo a ningún lado. Yo no te puedo decir cómo salir. Lo que te puedo decir, Maxi, es que creo que los argentinos vamos a volver a confiar en el peso, que no sé si es el objetivo que tiene Mila y en todo caso no era, tal vez sea ahora, el día que nosotros veamos que tenemos varios años seguidos de superávit de cuenta corriente y de acumulación de reservas. Para mí es eso porque nosotros pensamos en dólares aunque gastemos en pesos. Con lo cual, para mí, lo más importante para recuperar la moneda, la confianza en la moneda, por supuesto que tenés que eliminar el déficit fiscal, pero lo más importante es tener un superávit de cuenta corriente, un superávit empezando por un superávit comercial claramente importante durante varios años. Y creo que eso es vital, a mí me parece, para poder recobrar la confianza en la moneda. Pero por eso, ¿y cómo se hace? Porque lo que te dirían, esto lo hemos tenido tantas veces en la discusión, pero lo que te decía Cavallo en los 90 cuando percibía eso, decía, bueno, planes de competitividad, baja de impuestos. Cuando le preguntabas a Roque Fernández, yo creo que acá la novedad es que muchos actores de la década del 90 evidentemente han aprendido las lecciones, digamos. Estoy hablando de los monetaristas tipo Roque Fernández o Carlos Rodríguez, estoy hablando del propio Cavallo. Es increíble, no sé si vieron los reportajes a Cavallo que lo hizo Luca Liach el fin de semana. Cavallo habla de la inflación inercial, ¿no? Y además, primer tema que uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? Y después también habla de el superávit en cuenta corriente, de la necesidad de que la Argentina tenga un tipo de cambio real que alíñe inversión, exportaciones y acumulación de reservas. Sí, bueno, yo no vi el reportaje de Cavallo al que te hace referencia. Evidentemente poner las cuentas fiscales en orden es absolutamente indispensable, pero yo no creo que eso alcance para que la gente confíe en el peso. Y el tema de cómo haces es una pregunta muy complicada porque exige, por supuesto, reformas estructurales como las que mencionabas que Cavallo quería, pero además exige tener un tipo de cambio que sea competitivo. Que con el tipo de cambio competitivo solo no alcanza, estamos de acuerdo. Lo que yo creo es que tampoco alcanza con fijarse en lo fiscal. Lo otro me parece absolutamente importante para un país que va de crisis de balanza de pagos a crisis de balanza de pagos y que para recuperar la confianza en la moneda necesita claramente ser capaz de generar superávit de cuenta corriente y acumular reservas. De lo contrario, me parece que simplemente la salida es esperar que yo llegue en Carry Trade y te traiga esta sensación de bienestar súbita y así de súbito puede irse. O, digamos, no sé, un momento de precios internacionales de los commodities absolutamente extraordinario que puede pasar, pero digamos, en situaciones normales, el gran desafío es generar un superávit de cuenta corriente sin una recesión brutal. Porque con recesión obviamente es más fácil, ¿no? Es interesante esto que planteas, porque justamente estamos viendo números de superávit comercial muy elevados. El último dato de marzo dio 2.000 millones de dólares en marzo, 1.500 millones de dólares en febrero. Son muy elevados esos superávit, pero claro, una caída de importaciones de casi el 40%. Es una recesión muy fuerte y todos se hacen la pregunta, bueno, ¿cómo sigue esto cuando pase la cosecha si la economía mínimamente empieza a recuperar, empieza a levantar, ¿no? Sí. Claudio. Entonces, ¿qué tal Héctor? Entonces, digo, el gobierno, lo que va a presentar hoy es que la columna vertebral del programa económico ya está sobre la mesa y a partir de ahora, digamos, bueno, va a haber una baja de orientación muy fuerte y a partir de ahí una mejora en el consumo, una reactivación que el gobierno sigue viendo muy rápida. Para vos debería, al contrario, digamos, de este argumento, debería rápidamente presentar un plan de estabilización, un plan que complemente lo que está pasando en términos de ordenamiento fiscal para mostrar cuál es la salida de la recesión rumbo al crecimiento. Sí, básicamente, yo creo que la gran duda, por lo menos que yo escucho cuando hablo con mis ex-colegas del fondo, es la política cambiaria. Es decir, cómo sostenés, digamos, una ancla cambiaria te puede ayudar a bajar la inflación, pero si te aprecias la moneda, esa película la hemos visto muchas veces. Y yo creo que vamos a tener un nuevo programa con el fondo, creo que puede ser de 5.000 o 6.000 millones de dólares. Dudo que sean front load, de decir que te los den de golpe para que vos puedas acumular reservas y eliminar el cepo, eso lo dudo muchísimo. Y seguramente un nuevo programa vas a tener que comprometerte a evitar una apreciación del tipo de cambio, porque evidentemente el programa lo que busca, como todos los programas, es que puedas volver a salir al mercado de capitales. Y si tenés un tipo de cambio apreciado, tal vez puedas salir con, digamos, en corto plazo, pero es difícil que eso te permita financiarte en el mercado de capitales con una perspectiva en la cual vos tenés una moneda apreciada y en cualquier momento la gente corre al dólar, como pasa normalmente cuando la moneda está apreciada. Hay algún momento en el cual te conviene estar en pesos, aunque tengas tasas de interés en este momento negativas en pesos, porque sabés que podés saltar al dólar. Y en algún momento eso pasa, eso lo hemos visto mil veces. Yo creo que es una falencia muy grande. Yo personalmente, pero yo no soy, no tengo responsabilidad del gobierno, por eso me preguntás, ¿qué personalmente? Por supuesto, la prioridad para mí sería la cuenta corriente, la acumulación de reservas. La inflación podría, digamos, descender en una forma menos violenta, pero yo preferiría ver la cuenta capital, digamos, por el momento cerrada, pero un superávit de cuenta corriente, claramente. Para mí es importante. Claro, pero hasta ahora Héctor, el gobierno te puede decir, mira, compramos 13 mil millones de dólares, las reservas que venían siendo negativas, ahora están estabilizadas. Cierto es que hay una deuda del Banco Central en dólares que pone este argumento, digamos, en un riesgo. Pero bueno, van comiendo dólares, se viene la cosecha. Digo, pareciera como que hay tiempo para desplegar o una aceleración del Cloning Pay, no sé, algún elemento, una variable de salida de un simple atraso cambiado, porque si no, no hay riesgo de que otra vez caigamos en lo mismo. Y bueno, si hacemos un plan con el fondo, ¿en qué consiste el plan? Y lo primero que tiene que hacer es devaluar. O sea, volvemos a diciembre, ¿o no? Bueno, yo la verdad que creo que están haciendo... Los resultados hasta este momento, confieso, son mucho mejores de lo que yo esperaba. Y si bien la acumulación de reservas no es genuina porque estás acumulando deuda al costado y porque en realidad tenés un superávit de cuenta, un superávit comercial, porque tenés una recesión brutal que a su vez querés salir de esa recesión, los resultados son bastante mejores, lo esperaba. Ahora, que vos me decís, ¿cómo sigue esto? Y bueno, la verdad, evidentemente es una serie de opciones, ninguna parece demasiado fácil. Yo creo que la salida con el fondo no va a pedir una devaluación, pero va a pedir que el tipo de cambio no se aprecie. Y hoy, evidentemente, está siendo apreciado. Eso, como dijimos al principio, o sea, no. Si no, la gente vendría a comprar a la Argentina. Eso es evidente. Además, no tenemos un mercado en este momento. ¿Qué tipo de cambio es el tipo de cambio de equilibrio si vos tenés cepo por todos lados? O sea, no lo podés saber a eso. Y lo cierto es que si el tipo de cambio está apreciado, para mí, la unificación del tipo de cambio está cada vez más lejos. Sí, vos sabés que ahí nosotros vemos, monitoreamos la cuenta de servicio, ¿no? De pago de dólares al exterior y la cuenta de pago con tarjeta al exterior, que se asemeja al dólar turista, ¿no? Se dice simplificando. Y es una cuenta que, bueno, que obviamente es la que hay que ver, ¿no? Porque hoy creo que estaba en 6.000 millones de dólares últimos 12 meses, o 6.500. Y, bueno, en algún momento esa cuenta llegó a 12.000, ¿no? Entonces, si se te dispara mucho esa cuenta, se te va gran parte del superávit comercial que esperás para este año. Ahí vemos cosas que, obviamente, el fondo a partir de junio no va a dejar pasar, porque les va a decir, pero, muchachos, la primera parte del año acumularon con Super C por reserva. Ahora muéstrenme cómo acumulan los 10.000 millones de dólares que faltan, el resto. O lo van a dejar, como hacía Massa, a tirarlo al mercado financiero para que el dólar de 1.000 pesos... Porque acá no es solamente el dólar oficial, sino que lo que te hace que Argentina esté cara en dólares es el dólar de 1.000 pesos. Que te pone los autos en el valor más alto de la serie, te pone el costo de la construcción y te pone también, obviamente, muy barato que los argentinos vayan afuera. Igualmente, los argentinos si van afuera a comprar y, en principio, no sé con qué fue caputo, pero, en general, van con dólares del colchón. Porque si van con el dólar tarjeta, les sale 1.400 pesos. Entonces, todavía está el esquema este de... de... de cómo se llama... de que hay un dólar turista mucho más caro. Entonces, no sé si esa cuenta se va a disparar inmediatamente. Porque está en 1.450, creo, ¿no? El dólar turista, el dólar de pago con tarjeta al exterior. Entonces, todo el que está yendo afuera está yendo con los dólares del colchón a pagar afuera. Vos me dirás, bueno, pero ¿por qué no sacan los dólares del colchón para reactivar la actividad económica en la Argentina? Bueno, ese es un punto, ¿no? Bueno, porque lo que pueden comprar con los dólares afuera es más de lo que pueden comprar con los dólares adentro. Claro. Sí, sí, sí. Sí, es la discusión. Te hago la última, Héctor. ¿Vos crees que en qué momento, digamos, el gobierno debiera, si se quiere, mostrar cómo sigue la película? Porque hasta ahora le están diciendo todos, bueno, este es un plan de ajuste fiscal y monetario, pero no hay un programa de estabilización. Desde Cavallo a Carlos Rodríguez, todos le dicen lo mismo, ¿no? Es decir, estoy hablando de los economistas que estaban más cerca al propio gobierno. ¿Cuál sería el momento para vos que el gobierno pase a otra etapa, y sobre todo que muestre un sendero que empiece a reactivar la economía real? Bueno, yo creo que esa va a ser una oportunidad para el próximo programa con el fondo. En realidad, el próximo programa con el fondo debería empezar con un programa del gobierno. En general, ese es... ¿Eso qué es? ¿Junio, julio? ¿Cuándo debería...? Tienen tiempo hasta diciembre, teóricamente, pero la verdad, y este año muchos pagos no hay, con lo cual, en realidad, al fondo me refiero. Yo estimo que en el segundo semestre van a llegar a un programa. Ahora, si el fondo lo que le dice es, mantenga el tipo de cambio, ponele que empezás a negociar en septiembre, y el tipo de cambio está más apreciado que ahora, y va a ser una negociación difícil, porque lo más probable es que el fondo le diga, bueno, pero este tipo de cambio no puede seguir. Así que, mira, yo estimo que en el segundo semestre se van a poner de acuerdo, y creo que para el gobierno va a ser la oportunidad para mostrar su propio plan antes de mostrárselo al fondo, o antes de que el fondo lo divulgue, en todo caso, como condicionalidad. Porque eso es un poco lo que pasa normalmente. Teóricamente, vos tenés que llegar al fondo con un programa, porque si no te dan algún programa ellos, enlatado que tengan, entonces vos llegás con un programa, y decís, quiero financiamiento para este programa. Y esto es el sobrefiscal que voy a tener como excedente, de acuerdo a mis cálculos, así, y empiezas a discutir todas las variables y todos los supuestos que tenés detrás de un programa. Una vez que tenés ese ok, en principio, por lo menos, del staff me refiero, y de la gerencia, y bueno, entonces empiezas a buscar apoyos internacionales que no creo que sea un problema. La verdad que creo que este gobierno lo va a conseguir. Héctor, gracias por sumarte, como siempre, al stream de Ahora Play, muy amable, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y cuídate ahí ese de refrio, ¿eh? Sí, estoy terriblemente refriado.